Dicen que venían del sur Que los había denunciado Ya habían pasado la aduana Esa que está por el paso Pero en las cruces señores Nos estaban esperando Eran los Rangers de Texas Que comandan el condado Una sirena lloraba Y un sargento les gritaba Que detuvieran el carro Para que los registraran Y que no se resistieran Porque si no los mataba Rugió una M-16 Cuando iba rasgando el aire Y el faro de una patrulla Se vio volar por los aires Y así empezó aquel combate Donde fue aquella masacre Les decía Lino Quintana Esto tenía que pasar Mis compañeros han muerto Ya no podrán declarar Yo lo siento, Cherife Porque yo no sé cantar Solo las cruces quedaron De los siete que murieron Cuatro eran del carro rojo Los otros tres del gobierno Por ellos no se preocupen Irán colino al infierno Dicen que eran del altar Otros que eran del cantil Pero por ahí dicen muchos Que procedían de Parral La verdad nunca se supo Nadie los va a reclamar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!